¿Qué es el tema de las diferentes capitas que podría tener la observancia de los espacios del museo? Se determinan con dos categorías específicas. Una que es lo visible, lo visitable, y otra que es los por dentro, que siempre digo yo, del museo, que no son visibles, no son visitables, no están cotidianamente accesibles al público, pero que existen. Y sin todo lo que el público ve no se podría dar, porque hay un trabajo de acopio, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de conservación y restauro. Hay una labor importante de producción que se da en esos otros espacios, de reuniones, de trabajo del equipo del museo, tanto en el área administrativa como en el área técnica. El museo sigue fortaleciendo aristas importantes de su quehacer. Y yo pienso que nunca se va a terminar, porque el desarrollo del área museística en las últimas décadas ha sido inmensa. La pandemia viene a marcar también el desarrollo de ciertas áreas más digitales y virtuales que antes no se les daba tanta prioridad, pero que ahora evidentemente son una cosa a la que no se va a renunciar. Aún pase la pandemia y eso implica que el desarrollo de los museos es un asunto que sigue creciendo, que sigue evolucionando, que cambia, que se modifica, pero que nunca se termina. Soy el coordinador de seguridad de los museos del Banco Central. Tengo 17 años de trabajar para los museos. En este momento estamos en el cuarto de máquinas del edificio de los museos del Banco Central. Este espacio está a 12.5 metros del nivel del suelo. En este lugar está la subestación eléctrica del edificio. Además están los tanques de aguas triáticas y tanques de aguas negras. Tenemos también la bomba del sistema contra incendios en este lugar. A mis espaldas está el generador del edificio. Por una de las chimeneas que están al frente de los museos está la mufla de este generador. Además, al lado tenemos otras chimeneas que son utilizadas por el sistema de aire fresco del edificio. Se extrae aire del ambiente, pasa por una máquina que desunifica el aire y enfría y lo envía a las instalaciones de los museos. Mi nombre es Rafael Marín. Soy arquitecto graduado de la Universidad de Costa Rica. Inicié mi relación con el Banco Central como arquitecto en el 2008. A partir del 2009, cuando hacemos la solicitud de la forma en que íbamos a hacerle las inversiones y la protección, ya en ese momento hacemos una valoración y encontramos una serie de deficiencias. Entonces, propusimos a la Junta Directiva del Banco Central sustituir todos los sistemas eléctricos, todo el reforzamiento eléctrico, que fue algo tremendo en un edificio que fue construido con otros parámetros. Logramos corregir eso, corregir también la falta de los sistemas de inyección de aire fresco, de aire acondicionado. Se climatizó todo el edificio con una inversión enorme. Hemos hecho proyectos lindísimos con empresas de arquitectos de renombre mundial. Remodelamos la tienda, remodelamos todo el Museo del Oro. Tenemos retos increíbles para estos años que quedan. Rescatamos un espacio que estaba perdido durante muchísimos años, que se utilizaba como bodega, sin embargo, tiene una riqueza espacial enorme. Tuvimos el apoyo también de nuestra gerencia y de la Junta Directiva para conseguir recursos para reacondicionar este espacio de más de 400 metros cuadrados, que está a 6 metros y medio por debajo del ingreso principal del museo, como un área técnica, como un área para una pinacoteca, digamos, adecuada, ya con características de primer mundo, porque además se resguarda en este edificio y en otros edificios del banco la gran colección de arte costarricense. Trasciende en el momento en que se vuelve un espacio para la cultura y el problema es que la cultura en este país es tan difícil de financiar que entonces, por supuesto, que el banco tiene esa responsabilidad y ese compromiso para hacerlo. El banco es el dueño de todo. El banco ideó la manera de proseguir en su labor museística desde que creó la fundación, el mismo banco, con la iniciativa del banco, se creó la fundación hace casi 30 años. El banco es el dueño del edificio y de las colecciones. Nosotros lo que hacemos y existimos para eso es para administrarlas, conservarlas, estudiarlas, comunicarlas. La inversión que tiene que estar haciendo el banco constantemente, constantemente el cuidado que tiene que estarle dando el banco constantemente al edificio, no solamente por su valor como edificio en términos de arquitectura, sino porque alberga y tiene que garantizar la conservación de las colecciones que tenemos.